Vamos a hacer respiración danjón, este es un ejercicio que es característico del arte marcial de jazquido, vamos a tomar aire, llenamos nuestros pulmones de aire, lo comprimimos en la parte baja del pulmón, presionando el abdomen, el danjón queda a 3 pulgadas del ombligo, vamos a tomar aire, lo comprimimos y vamos a irlo sacando, flexionamos la rodilla, estamos parados en posición de caballo, vamos abriendo las manos y estirando el brazo recto, cuando ya nos queda más aire, volvemos y tomamos, vamos a hacerlo, medio, aire, aire Ahí vamos, ahí vamos Es importante que el tronco esté recto, no nos recojamos cuando hacemos la respiración, cuando el tronco se mantiene recto, el abdomen comprimido y fuerte, ¡Ven! ¡Adiós! 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 Una variación de este ejercicio es afuera y vamos cerrando, como si estuviéramos apretando algo, botando el aire, cuando no queda más aire, volvemos a recoger, vamos nuevamente, ¡Adiós! 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 ¡ Ahora una variante Que es Subiendo Botando la energía Como si fluyera por la punta de los dedos Y me Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Otra variante es Hacia abajo Y me Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Nótese que siempre se parte A la altura del cinturón Y cuando se termina En el caso de la queja Hacia adelante A la altura de los ojos En el caso de la queja Hacia afuera Hacia adentro Igual A nivel Brazo a nivel de hombro Termino la altura de los ojos Y salgo En el caso de la queja Hacia arriba Extendiendo los brazos Al máximo Igual En el caso de la queja Hacia abajo Para más Una variante Que es Sacando el aire La energía Hacia el frente Me Ahí va 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 Gracias.